Bueno, entonces ya mire, ahora si ya vine yo. Y yo ya vine a lo mero bueno. Hoy si vino usted y se fue el otro. Ah, es cierto, hombre. Nos vamos a ir siempre, siempre, hombre. Sí, siempre, siempre. No es mentira, es rara la vez que andamos los cuatro. Ajá, sí, porque Nelson, de repente Nelson, andamos tres. Y de repente Nelson no está. Ahorita Nelson está aquí, no estuve yo. Sí, ahorita William no está. Ahorita vine yo y William no está. No está William. Es cierto, cabal. Vaya, entonces, fíjese que... Sí, William, no está porque por ahí anda cortando cabello. Vino un peludo, altillo. A la pared de selva. Entonces, cabal. Entonces, bueno, ya como vieron los videos anteriores, que he grabado por un montón de camarones que he tenido aquí. Y este, vieron la preparación de los elotes, los ingredientes que les echaron cuando los iban a cocer. Vaya, miren esto. Bien preciso, estábamos le echado loco. Ah, no, yo ya lo había echado. Bien, y le eché yo. Y después le echó William otra vez. No estaba consciente William. No, pues sí, no lo habíamos coordinado allí, va. Donde iba a mandar las coordenadas y ya estaba topado para ir. Pues sí. Entonces, ahorita, pues vamos a hacer, ¿qué? Loquillo, va. Medio loquillo o loco completo. Hoy ya comimos asadito, pero... Vamos a comer así porque ya son los últimos de este año. Mira, ahí está. Algo morenito quedó, pero... Ahí está la frutita. Ah, también tuvieron fruta. Ahí tuvimos fruta, miren. El chilito para... Vaya. Entonces... Y pues ahí tenemos unos algodurones y allá están los en el juego. Ah. Vamos a soltar. Eche una parte. No, es que aquí no lo vamos a sacar. Sí, digamos que uno agarra aquí uno. Para no botar. En el plato. Para reciclar. Lo que queda aquí va a ser de William. Ajá. Vale. Entonces, vamos a hacer unos loquillos. Este ahí todavía... Para el pollo no lo canso mucho. Sí, un sobrante del pollo. No, pero si no, este vamos a ir atrás. Más allá al súper. Al súper allí, este... Niña Berta. No, a estas calles no les echan mucho. Ajá. Pero, pero sí agarra sabor. Sí, le da sabor. Con un poquito que... Ya sin eso... Ya sin eso... Sí, ya al súper fui atrás. Ah. Pero cuando le tocan reto, ¿no? Allí es otra cosa. Ahí es el gallo casi a la pobrecita. Sí. Me dio esta bolsilla. Yo no le trago un gallo a uno. Ajá. Cuando le... Cuando le han agarrado, ¿no? Niño. Este es muy grueso, tío. Muy grueso, dice este. Sí. Aquí lo va a regar. Mejor no es el que se vaya... Le cayó un chipusti algo grueso. Un medio chipusti algo grueso. Bueno, dice que quienes van a querer el otro es loco. Vengase. Por aquí van a estar. Oiga, pues, ya voy, hijo. Pobrecito, tan mal de la garganta para la mía. No me vas a pagar consulta. Ajá. Este es el cajinaiba, pero ahí hay más. Ah, deja así, ahí hay un saco. Una paletilla le hacen así. La paleta. Ajá. Una paletilla le hacen así para que no... Ajá, ¿hay que en el cajinaiba así? Sí, para que no se les vaya. Para que quede más... Más, este... Adherido. Ajá, el aderezo queda pegadito ahí. Ajá. Sí, es mejor. Mira, si estoy acá, ¿de acuerdo? Sí. María de los tres ángeles. Venga, Dios quiere que le damos sopa, quizá. Ay, disculpa, Dios le antoja. Sí, hombre, pero es que... Ni modo. ¿Qué le puede? Lo agarraron de repente. Nosotros lo agarraron de sorpresa también. Sí, pues. Yo creo que hasta la tusa me voy a comer después. Sí. No, hombre, para este tiempo ahorita que no haya lotes. Sí, estos ya eran buenos. Sí, pero... Antes logramos... Yo pensábamos que ya no veían ya. No se miraban ni uno. O los sacates veían. No se miraban ni uno, no es mentira. No, no hay, dijo leones. Le digo yo, que esa... La cañita la vamos a llevar, la vamos a echar. No es mentira, que cañita no se miraba. No se miraba. Sí. Que todo lo viento, ¿vale? Hijo de lo... Está bueno. Chilito legalizado. Vaya, mire. Así les han quedado, ¿eh? No, que no. ¿Ves? Ahí están. Está un bien, maldito eso. Ah. Ahí van unos entre el medio. Está uno ya tirándole a maíz, mazorca. No, pero los escogimos. No, porque hubiéramos ido solo a hacer como íbamos en el principio. Con el corajoncito lo hemos comido, que iba ganando todo, mire. Todo peludo. Bueno, ahí está. Pero cuando está blandito. No, yo creo que le vamos a poner acero. Sí, ponganle acero porque sienten, ¿no? Y aquí anda la mamá gallina con manada, mire. Tres, cuatro. Hasta cuatro pollos. Bueno, mira, aquellos que están allá en el juego, porque nos van a quemar también. Vuelvenle cuto. Miren, gente, aquí tenemos unos asando, pero se nos quieren quemar. Nos quieren pasar de buenos. Uy. Seguimos enlazados aquí, gente. Es elote, mira. He bañado, ahí en el huevo. Que es amarillo. Ah. Seguimos apañado aquí, hermano. Ah, sí, es cierto. O lo de eso. Bueno, entonces ya William ya vino de quitar el pelo, entonces va a ser sus locos también. Sí, sus locos. Vale, no. No, porque está aquí, hermano. Está gustando. Sí, a veces sí va a cocidir. Sí, no lo hayamos. Hubiéramos traído más. Es que allí había más, uno más pequeño. Ah, bueno. Hubieran salido así como este, pero habían quedado buenos. Estos pequeños estaban en pura. Este todavía. Estos pequeños estaban en pura elote. Ah, mañana hay que ir. Bueno, miren aquí está William. ¿Aquí estáis pero ya? No, allá está otro quintal. No te preocupes. Ah. La pipa también, tira. Ah, sí. Ah, no, hombre. Ahí hay, pues, mi hijo. Ahí hay también, pero ¿qué haces? No, pero que esto iba a merecer una foto, le digo, a los bichos. Ah, no, pues sí. ¿Y va para el estado? Sí, para el estado. ¿Está como yo? Yo a mí me gusta tomar la cuenta de las cosas y me gusta enviárselas a los amigos. ¿Ahí va para el estado? No, para el estado, pero igual para los amigos. Mira, si tiene eso, fíjate. Ajá. Pero yo sabía, John, yo a veces le digo vamos a grabar, pero no le digo que vamos a grabar. No, a mí me gustan los videos. Ah. No, pero mire cómo mandarme lo que se ha hecho, bro. Ajá, ahí está. No, pero es que si no ya van a saber qué hicimos, bro. Entonces, John, no hago eso. No, pero siempre lo mira. Lo importante es que sea fiel seguidor, bro. Sí, eso sí. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ya, hoy sí ya. Ahí va. Se le cayó la mitad. Y John sí tiene eso, fíjate. Sí, lo he visto. Ajá. Que sí tiene esa costumbre, vamos, de que va a un lugar. Trae la mano de la foto o algo. ¿Y ahorita manda la evidencia? Por ejemplo, si ahora vamos a ir a pescar, yo lo voy a ver ya. Tiene que meterle el plato. La boca que está comiendo todo lo está mostrando. No, me dijo, no te lo william. Ajá. Aquí en Oreja no chifunse, mire. No es reto. No es reto, no te preocupes. Ahí por ahí anda. No hay trovió todo. Sí, oigan. Ahí está. Sí, oigan. Bueno, gente, entonces este ha sido el video que presentamos y les acabo a los elotes locos. Usted puede ver, ¿verdad? Ahí hay más. No va a comer más. A ver, loco. Ya aquí lo comimos como dos asados. Ajá, el como los asados. Nosotros ya el que dio el asado crudo lo estábamos dando. Ah, pero punteando ahí. No hay que quede para la familia. Urgada ya la brasa y... Mira, allá tiene aquel que todavía le faltaba por un pedazo. ¿Es asado? Yo lo acabo de asar. Está caliente. Pero el que no se enfríe, ¿por qué? Ya no hay brasa. Le echamos carbón. Le echamos carbón, entonces. Ese sí, yo creo que ya está. Va, gente, entonces yo les voy a dar a atacar el video. Gracias. Los vamos a ver en una próxima serie, en otro próximo video. Saludos, pues, bendiciones. Seré hasta la próxima. ¡Gracias!